...de esa manera. Sabemos que también es Luthier. Leímos en alguna nota por ahí que se había dedicado al arreglo y había hecho alguna invención personal con respecto al acordeón. Sí, efectivamente, sí. Un acordeón de antes no tenía semitono. Después un día... No puse yo. Pensé un día. Pero primero, esto nace así. Yo tenía un acordeón de dos hileras. Yo comencé con el acordeón de dos hileras ya por el 50. Porque primero tocaba guitarra ya por el 46, 47, por ahí más o menos. Y después, bueno, venía practicando el acordeón, que mi papá tocaba el acordeón. Después lo puso en una hilera más, pero de puro porajudo, porque yo todavía no trabajaba, entonces no tenía taller, no tenía nada, ni una clase de experiencia en eso, ¿no? Y yo puse una hilera más y, bueno, había que poner la nota, por supuesto. Y la puse. Y quedó así hasta hoy. Y resultó. Y resultó, porque bueno, las muchachadas siguen con eso. Qué maravilloso, ¿eh? Sí, eso fue allá por el 50, y luego, ¿cuántos años? Muchos años. Y escuchar su acordeón siempre, bueno, ya hubo un registro muy particular, ¿no? Casi siempre recuerdo eso de las grabaciones con tránsito. Había un registro muy particular y un contrapunto permanente. Sí, hay un registro adubo también, ¿no? Sí, ese yo nomás lo puse. Y suena muy bien. Grabé algunas cosas. Le dediqué una pieza a Isaac. Cuando me salió esa inspiración, le mostré a Cocomarola y le digo, mirá, Coco, esta pieza yo le quiero dedicar a Isaac, ¿qué te parece? Entonces me dijo él, y bueno, lo menos que se puede hacer por Isaac es eso. Vamos a grabar. Y lo grabé. Lo grabamos. Pero me dijo, tocarlo solo con acordeón. Porque lo hice con el enganche a dúo, ¿no? Y bueno, causaba una curiosidad. Porque como un sonido un poco diferente, por supuesto. Algo que no se conocía, ¿no? Y bueno, quedó así. Y hasta ahora lo tengo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!